¿Quién es usted? Mi nombre es Ricardo Malma He enterado que hay un problema con las ratas en el condeno Han roído los hábitos de los hermanos Es que nos gustan mucho las letras ¡Cuidado hermano! ¡Ah! ¡Oh! Ni un milagro mal Ni un milagro mal Sí, sí Lo que usted ordene y disculpe nuevamente su paternidad Usted es el santo varón que hace milagros en la ciudad de los reyes Una biblioteca no tiene por qué ser un sitio aburrido